hola qué tal amigos de noticias cómo están todos ustedes venimos con una lamentable partida fallece el rapero de mx se sabe que acaba de fallecer amigo noticias sobre una dosis de droga sabe que este talentoso cantante muy conocido por canciones muy famosas que ustedes mismos la han escuchado pueden buscarlo en la plataforma de youtube y ahí verán todas las canciones que nos trae el recuerdo en el hip hop amigos eran simmons conocido artísticamente como de mx fue uno de los representantes más influentes dice de su género durante el último cuarto de siglo ha fallecido el viernes a los 50 años de edad en el hospital de nueva york donde lleva una semana ingresado en estado vegetativo tras sufrir un ataque al corazón el pasado 2 de abril por una sobredosis de drogas personaje tan conflictivo y controvertido como idolatrado entre los amantes del hip hop y algunos de sus principales exponentes que enri la mar le mencionaba siempre como una influencia capital se sabe que dmx de a una de las discografías más exitosa en el tránsito del siglo y hasta una revelante carrera en paralelo como el actor que incluye su propia serie en 2016 en una cadena por cable dmx muy famosos se sabe que amigos ha fallecido el día de hoy se sabe que él comenzó desde los 13 años a rapear su carrera comenzó a dar un éxito un paso muy grande lamentablemente esta partida lo llora latinoamérica eeuu parte de europa lamentablemente se no ha ido amigos de noticias también nosotros expresamos nuestras condolencias a sus familiares y amigos paz a su alma esta la información que yo les tengo soy entérate con victor nos vemos hasta en el próximo vídeo